Recién hicimos una reseña de la frecuencia Kirlian y de tu obra, desde la obra de mi vida o historias breves. Y te quería consultar, pero cuando yo vi la frecuencia Kirlian, aparecés como guión, director, creador. En un capítulo, creo que es el 3, aparecés no como guionista, pero estás en la mayoría. ¿Vos cómo te definís como parte del proyecto de Kirlian? ¿Cómo? Perdón, es la última parte. ¿Vos cómo te definís como en la frecuencia Kirlian? ¿Que sos guionista, creador? ¿Qué sería? Yo soy creador del concepto original, digamos, pero es una serie que la hacemos en un grupo muy chico. Entonces es como que lo que se ve, digamos, en pantalla es creación de los cuatro. Porque yo no me puedo llamar creador si las ilustraciones son de Pambengoa y la música es de Marcelo Cataldo y Armand Piazzotti. Es un grupo tan cerrado y conjunto que es difícil llamarme yo creador. Así que soy el director, el guionista en algunos episodios. Pero sí, bueno, es un proyecto, una idea que yo he traído desde hace diez años. Así que digamos que el concepto original salió de una inspiración mía, pero hoy por hoy, bueno, es una creación del grupo. Claro. Sí, yo me tomé la libertad de escuchar un par de entrevistas y vos contabas que el Germen, por así decirlo, había arrancado con vos en el 2008. Sí. Yo ahí estaba en segundo o tercer año de la facultad. Yo cuando... Facultad acá de cine de Bellas Tardes en La Plata. Yo cuando arranqué a estudiar, recién arrancaba lo que podía hacer el furor de las series. Y me interesaba mucho laburar por ese lado. Siempre fui muy fan de las series. En los noventa, cuando pasaba mirando tele. Entonces, la idea de armar una serie la tenía muy presente. Siempre me gustó mucho la antología. Y como punto disparador, viste, para contar cualquier cosa. La dimensión desconocida, hay un día en ese tipo de series. Claro. Y entonces, bueno, cuando empiezo a pensar en llevar adelante un proyecto mío, personal, me parecía que era interesante ir por ese lado. Así que ahí, con Pedro Zayel, con quien el día de hoy trabajamos en Instagram Cine, empezamos a desarrollar la primer idea de la frecuencia Kirchner. Grabamos un piloto incluso, con nosotros mismos actuando. Muy a pulmón. Que nunca se terminó de editar. Sí, sí. Esta nueva versión, es como que nosotros siempre hacemos toma pulmón, porque hay muy pocas oportunidades de trabajar con un presupuesto grande acá. Así que siempre es medio pulmón. Pero bueno, es un piloto que no se terminó jamás de editar, porque teníamos como expectativas muy grandes y muy poca idoneidad a esa altura. Entonces, queremos hacer efecto porque no sabemos cómo resolver. Y bueno, empezó en vez que a ser muy rápido este material que teníamos. Cristian, buen día. Mi nombre es Mariano, soy acá... Hola, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te hago una pregunta, mirá. Justo antes de introducirnos en bien lo que es la serie Toro Armado, acá quien te habla, Eduardo, es ya casi recibido en cine, yo soy periodista. Y vos tocaste un poquito el tema del presupuesto y de lo complejo que es. ¿Por qué crees que no se invierte tanto...? Hoy hicimos una intro del programa hablando de que nosotros, como dos profesionales del área, nos cuesta meternos en lo que es el mundo este. ¿Por qué crees que es tan difícil en Argentina? Mirá, justamente, como decía, hay un cineasta y un periodista. También parece que tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica pasa algo muy particular, que no hay privados medianos, digamos. Claro. Acá en Argentina, si vos querés hacer una película, la tiene que pagar el Estado. Si sos periodista, trabajás o para medios que están marcados por pauta oficial o, bueno, para monstruos empresariales que también tienen sus intenciones. Sí, que aparte te comen, ¿no? Claro, y hay muy pocos de esos medios que se puedan bancar con... O sea, no existe esto de que el medio se banca por venta de entrada que es una película o venta de diario, por ejemplo. Claro. Acá siempre se banca por pauta o por subsidio. Entonces, depende el Estado que haya, se va a producir más o menos, pero siempre para, me parece a mí, para beneficiar al Estado. Bueno, sin meternos demasiado en política, la gestión anterior se produjo mucho. Sí, eso se habló, de hecho. Sí, yo qué sé yo. Pero se produjo, no voy a decir propaganda, pero obedecía a los intereses del discurso de ellos. Y ahora, bueno, no hay un discurso claro porque no te quieren contar qué carajos están haciendo, entonces no se produce prácticamente nada. Son dos maneras distintas de laburar, obviamente, para sus intereses, sean buenos, sean malos, es como ATC. Y siempre, dependiendo quién estaba en el Estado, cambia completamente el estilo de promoción. ¿Y vos qué, desde tu lugar, que vos, a mí me pareció más maravilloso la serie, la verdad que es lo primero tuyo que veo, pero qué recomendación le podés, digo, le podés dar a la gente, como nosotros, quizás que estamos de un lugar del color urbano, también como sos vos, que estamos, nosotros ya hemos arrancado, pero así como nosotros, la gente recién está arrancando, que digo, que no afloje, que... ¿Cómo recomendás que lleven a cabo sus proyectos? Claro. ¿Quién le para el mundo de la comunicación del cine a los estudiantes y a los ya recibidos? Mirá, yo el consejo, entre comillas, o lo que he transformado como en mi propio mantra, para no frustrarme, es, hay que primero pensar qué es lo que querés contar o lo que querés transmitir, y después buscar la mejor manera de contarlo con los medios que vos tenés. Obviamente que todos queremos hacer, iba a decir que mostró, pero para empezar de esta semana, todos queremos hacer Chernobyl, pero yo. Claro. Pero no vamos a hacer Chernobyl, entonces... No somos HBO. No somos HBO, nunca vamos a hacer HBO. Bueno, y en algún momento podamos, pero para mí, especialmente lo que es series web, yo ahora estoy de curado en dos festivales, y vos tenés, por un lado, series que pretenden ser Dragon Ball, ponele en lo que es la situación, y otras que se hacen cargo, y dicen, bueno, voy a buscar una experimentación, voy a mezclar cosas, y no puedo hacer un superfondo con vino, con elementos, con juguetes, y agrego los personajes de ellos. Es lo que hicimos nosotros en Kirlian, nosotros dijimos, con cómo nosotros podemos animar, con cómo nosotros podemos ilustrar, sería una complicación hacer una animación tradicional. Entonces, bueno, trabajemos lo que es siluetas solamente, entonces nos salvamos de hacer un millón de expresiones espaciales. Y esto terminó sumándole a la estética de la serie, y el otro día leí una reseña brasilera, que es loco porque, obviamente, en cualquier obra, el público ve más de lo que realmente existe. Y leímos una interpretación de que son así las siluetas, porque las imágenes de las fotografías Kirlian, que son supuestamente fotografías del alma, son siluetas. Y nosotros jamás lo pensamos, nosotros lo pensamos como un recurso estético y de producción, pero después, bueno, sabés cómo lo va a interpretar el público, y hasta le encontrará una vuelta que era súper coherente. Yo te quería preguntar, porque cuando vos hablás de esto, de cuando llevas lo económico a un estilo, yo cuando vi la frecuencia Kirlian, o cuando se la recomendé a gente, lo que muchos hablamos es, y más que me decís que es un grupo cerrado, porque de hecho se ve cuando pasan los créditos, que está muy bien logrado. Yo sentí eso, de que la imagen acompaña muy bien a la estética de Cuento de Terror, nocturno de trasnoche, el homenaje al radioteatro me parece hermoso, y a la vez los colores, la música, este estilo de serie de los 80 de Terror, o hoy en día se recuperó con la estrella de Finks, siento que son elementos, vos decís, de un grupo muy cerrado, que parece que funciona en una totalidad de forma muy correcta. O sea, vos cómo lo sentiste cuando se fue dando todo eso. Mirá, fue un proceso desde el principio hasta que estrenamos el capítulo, fueron ocho años, entonces fuimos probando... ¿El primer capítulo fueron ocho años? O sea, no, desde aquella primera versión que hicimos, en el 2008, hasta que estrenamos el primero, fueron, sí, ocho, nueve años. Perfecto. Y lo que fue el desarrollo del primer episodio, fueron dos años. Porque, bueno, primero la idea de las siluetas, después animación, que escribí el primer episodio, digamos, hasta que finalmente lo terminamos de animar, fueron dos años, fueron, pero después una vez que ya tuvimos la estética más o menos resuelta, la vemos cada vez menos el último episodio, que no se llegó a estrenar, el que está ahí esperando a su momento. Estamos con mucha gana de verlo. Exactamente. Y bueno, estamos bien ahí, ¿qué hacemos? Pero, para mí lo más importante es eso, ver qué podés hacer, porque yo siempre lo quise hacer live action, esto con actores. Mandamos a los festivales, a concursos de telepediales cuando había, concursos del Inca cuando había, y siempre rebotaba porque es algo carísimo. Claro. Muy circunstancialmente empecé a hacer animación para otros proyectos, para publicidad, y digo, bueno, pero si yo puedo mover estas letras que dicen, inmobiliaria tanto, por ahí puedo mover un brazo y que quede bien. Y también, que ellos ven influencias en otras cosas, justo había salido, que en lo que es animación me parece que es la influencia más grande, Bojack Horseman, que es la serie de Netflix, que como es una serie para adultos, como pretendemos también que sea la frecuencia de Kirlian, por ahí el adulto ya sabe lo que está viendo, se acostumbra más fácil a una animación limitada, y Bojack, vos ves que los personajes tienen dos perfiles solamente. Sí, es como medio 2D. Claro, y a los dos capítulos ya te acostumbraste y te olvidaste de eso, y consumís un dramón terrible como Bojack, y te olvidaste que es animación. A mí me parece también que estamos en un momento en que el público, gracias a Internet, a la terrible cantidad de estímulos que hay, está preparado para asimilar diferentes estéticas, y me parece justamente que por eso es un momento ideal para experimentar. Eso también me parece que es importante, si hoy por hoy se plantean hacer una sitcom para Internet, una serie web, darse cuenta que no están produciendo para televisión. Entonces, olvídate de las sitcoms de Sony y las cosas que venimos viendo, y tratar de buscarle la vuelta de, por ahí a la primera no vas a hacer la cosa más original del mundo, pero sí decir, bueno, ¿en qué puedo sumar? Eso también te va a ayudar a tener un público, y encontrar un público que no prefiere ir a ver otra cosa, que por ahí es lo mismo, pero está mejor hecho, porque tenemos que estar atrás. Te hago una consulta, Cristian, como te dije, yo escuché un par de entrevistas tuyas, y una arrancás diciendo que como vos animabas textos, dijiste, bueno, capaz que puedo animar otra cosa, puedo mover, si moví un texto, puedo mover otra cosa. Yo edito hace muchos años, y también tengo esa idea de cómo puedo mover un texto. Ahora, cuando uno ve la frecuencia Kirlian, ve muchas capas, ve un trabajo desde capas de luces, ¿cómo pasa realmente el pase de decir animé un texto a decir animé todas estas capas de dibujo? ¿Fue un desafío? ¿Cómo te lo encontraste? ¿O te sentiste cómodo? Fue mucho prueba y error, porque, o sea, ya te digo, yo no tengo formación, yo tuve una materia de animación en el segundo año, y nunca más. Tengo un libro por ahí, que está online, que se llama The Animator Survival Kit, de Richard Williams, que fue el director de animación de quien engañó a Roger Rabbit. Mira. Ese libro, cualquiera que aspire a hacer animación, es ideal porque te des un millón de esquemas de cómo caminar, de cómo las bocas, todo. Claro. Y después fue, ya te digo, experimentar, porque, por ejemplo, una de las grandes diferencias que hay de animación entre el primer capítulo y el quinto, para hablar entre lo que pudo dar la gente, es que yo siento que el primer capítulo está sobreanimado. Sí, ok. Porque yo sentía que todo el tiempo tenía que estar moviéndose el personaje, porque si no iba a ser aburrido. Y después viendo cosas, pues también hice todo al revés. En vez de hacer un análisis de la animación que se consume hoy, primero animé y después me fui dando cuenta viendo otras cosas. También... Y por ahí no hace falta que todo se mueva todo el tiempo. Claro. Por ahí, que yo, Gravity Falls o ese tipo de animaciones que son súper mainstream, vos ves un plano completamente fijo y solamente una boquita que se está moviendo y alcanza para lo que estás contando. Sí, sí, sí. Como una... Como economizar los recursos. Claro, tal cual. Ah, Mariano, sí, pregunta. No, te quería hacer una pregunta. También estuve leyendo, va, sí, lo leí porque lo leí en InfoCiel, una entrevista tuya que vos contás que estabas en YouTube, en Vimeo, en Facebook y de repente un navegador de Netflix vio el producto y se... Uy, estamos con problema de comunicación. Bueno, ahí seguimos con Christian Ponce y ahora vamos a hacer nuevamente la pregunta, se cortó la comunicación. Ahí lo estamos llamando de vuelta. Hoy es un día que pasa de todo. Hoy pasó de todo. Hoy se prendió fuego la cocina, yo me abrí la cabeza, pasaron muchas cosas. Ahí está llamando de nuevo. Ahí estamos llamando. Lo que es el aire, ¿eh? Lo que es estar en el vivo, ¿eh? Se improvisa. Hola, Christian. Hola, Christian, perdón, se cortó. Hoy pasó de todo. Hoy se nos prendió fuego la cocina, yo me abrí la cabeza, estoy como un caballero del Zodíaco, todo con la cara llena de sangre. Es hermoso el día de hoy. Sí, no, además te cuento que el kiojo que más cerca está a 200 metros y yo me tengo que ir corriendo a comprar alcohol y algodón para tomar la cabeza. No, te preguntaba que... Yo me abrí la cabeza hace poco también. Ah, bien. Viste lo que... Viste como sangra como Giru, sangrás como los de 12 casas. Sí, para colmo, como la movés todo el tiempo inconscientemente, no sé si que lo hizo nada. Sí, 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 es increíble. No, no, aparte mi primo es muy... La vez sangra y se desmaya y cuando volví a comprar alcohol estaba sentado en el piso y dije, ok, se murió. Así que bueno. No, te preguntaba que leí en InfoCielo que vos contás que primero empezaste con Vimeo, después con Facebook o con YouTube, no sé si es el orden exacto, pero que un día un navegador de Netflix lo vio y te llamó. ¿Es correcto? Sí. ¿Cómo fue el momento después de tanto laburo que te llama un navegador de Netflix? ¿Qué pasó en vos, en tu equipo? ¿Cuál fue la primera sensación? Mirá, en realidad hay un paso intermedio que para mí es muy importante, que es el tema de la difusión. Ajá. Nosotros estábamos, ya te digo, en Vimeo por la calidad de imagen, porque nosotros hicimos súper pelota la imagen, y si lo subís a YouTube, YouTube te dice, yo te voy a ayudar y te vamos a mejorar la imagen. Te da un pastiche horrible en vez de darle grana y estas cosas que le agregamos. Y Vimeo es muy difícil que la gente se ponga a ver porque la gente mira en el celular y Vimeo no es una plataforma de función muy en el celular, entonces pasamos a YouTube. Y lo que nos pasó durante los primeros dos años es que fue muy difícil encontrar a nuestro público porque fue muy difícil que nos digan bola que yo desde los medios. Ahora desde que estamos en Netflix, es de la serie mucho más y por ahí es editor. interesante contar el cuentito de la serie independiente que llevan a Netflix y que yo, pero en su momento ellos, nosotros mandamos gacetillas como mandamos de cada serie web que fuimos estrenando y eso, y no nos dieron mucha bola porque era una cosa medio rara, la animación de terror. Es la primera, ¿no?, en Argentina, de hecho, según lo estuve leyendo en los medios, que es la primera serie de terror animada en Netflix, de Argentina. Sí, sí, eso sí. Hay un par de animaciones para niños que hicieron antes, más mainstream, pero la independiente fue la primera. A lo que iba es que lo que pasó en medio fue que hubo un par de medios que dieron bola y así es como este agregador lo escuchó. No es que él lo encontró en YouTube, sino escuchó una nota que hicieron. Y lo remarco porque me parece que hay un montón de medios chicos que ahora me parece que hay con las redes sociales como una explotación también de sobrepoblación, en realidad, de medios chicos. Ellos que se lo pasan comentando a Avenger, que es una cosa que ya tiene un público. Y si bien es difícil encontrar, ya de por sí, la manera de difundir las producciones chicas, es mucho más difícil también encontrar el apoyo de medios. ¿Sabés que...? Bueno, justo hubo un medio un poco más grande que nos dio bola y eso permitió, en realidad, que lleguemos a ver. ¿Sabés que nosotros acá con él vamos a...? ¿Se puede nombrar el medio? Sí, sí, fue Radio Metro. Ah, mirá. Mirá, mirá que bien. Te contaba, ¿sabés que nosotros...? Sí, antes habíamos estado en Bordel, pero los nombres, pues, fueron las dos únicas radios grandes que nos dieron bola, en Bordel y en el programa de Sebastián Cicaro. Ajá. Y después, bueno, después Netflix, sí, pero mientras éramos una cosa independiente, medio como que no... Sí, cero. Sí. ¿Sabés que nosotros, te contaba, acá con él, estamos montando un proyecto audiovisual en el cual nos encantaría en algún momento tenerte como invitado, y también te queríamos sacar hoy al aire porque nos pusimos a leer todo el recorrido y te digo que la verdad que, de verdad, en serio, de corazón es un incentivo un montón para los que sentimos que, viste, que no te da bola la tele, que no te da bola nada. Básicamente, viste, la serie que vos estás dirigiendo, la dirigiste ya a la hora de mi vida. Estamos como en ese preámbulo. Claro, y leímos lo tuyo y dijimos, bueno, se puede, loco, o sea, cuesta, hay que ponerle pulmón, pero se puede. Entonces, te queríamos también sacar aire porque es un incentivo para los que estamos en este mundo que nadie te da bola, que, viste, decís estudio periodismo, cine o lo que fuera, y te dicen, no, acá en Argentina, che, no, tenés que irte a Europa, no, acá no sirve. Entonces, nada, te quería recalcar eso, que te queríamos sacar porque a nosotros, al menos, personalmente, nos resultó un incentivo genial y más poder verlo, y es que es una genialidad la serie, que podemos, todos podemos llegar a mostrar nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que laburamos. Genial. Sí, 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 es la idea. Mirá, ahora justamente, ustedes están en Quilmes, ¿no? En Quilmes, sí. Somos de la radio de Quilmes, así es. Porque, mirá, si puedo pasar un chivo ahí cercano a ustedes. Dale, obviamente. Del 21 al 23, yo estoy medio mal con la fecha, pero no sé bien cuándo vamos a estar nosotros. Del 21 al 23, va a haber en Berazategui, un evento que se llama B-Play, y ahí vamos a estar charlando con varios, una charla que se va a llamar Los Nuevos Horrores, y vamos a estar hablando ahí como varios referentes de aquellos, yo no me pienso cuándo era la altura de ellos, pero, Magnus Mephisto, que labura mucho en YouTube, va a estar Demian Rukna, el director este de las Biblias Aterrados, que ahora va a ser la nueva... Ah, el director de Aterrados, que está con Guillermo del Toro. Muy buena. Vamos a estar ahí en Berazategui, así que también, sí, están ahí cerca. También está en Netflix, si la quieren ver. Sí, 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 muy linda película. Y cuéntame, te voy a decir algo de fan, ¿no? Porque te quería preguntar sobre los proyectos, cómo vienen ahora, y en la frecuencia Kirlian, ustedes sacan, al final del último capítulo, que se viene lo que sería el capítulo del hospital de sanidad, que en la página de internet figura como el capítulo 8, no el capítulo 6. ¿Qué es lo que se viene con la frecuencia Kirlian? Mirá, nosotros estábamos, Rukna, ya teníamos planteado 12 episodios, habíamos empezado a animar ya el centro, digamos, ¿cuándo sale esto de Netflix? Cuando sale lo de Netflix, obviamente, ellos ahora tienen como un... como, por el contrato, como una cláusula de que tenemos que mostrar a ellos primero lo que hagamos antes de estrenar, porque a mi interés a lo compran. Pero bueno, también estamos en un momento, como es bastante reciente, esto pasó hace cuatro meses, subimos a la serie, estamos en un momento de ver si hay un interés del público como para que haya un pedido de Netflix directamente, no mandarnos nosotros a animar, y que por ahí por contrato no lo podamos entrenar. Así que eso está medio detenido hasta que haya algunos números o se demuestre que es interesante o no para Netflix por ahí producir o pedir más episodios. Así que ahora mismo eso está... ¿Hola, escuchás? Sí, 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 estás acá en el aire. Está medio parado en ese sentido. El cambio de numeración de los episodios fue poca manera, o sea, en la página la armamos ya a mitad de la primera temporada, y hay capítulos que cuando fueron evolucionando, bueno, era mejor para la historia cambiarlos de lugar. Sí, sí. Aparte es hermosa la mitología de la serie, como te dan ganas de saber, porque si bien los capítulos, como vos decís, son antología y son autoconclusivos, tiene una mitología de la serie interna, una diégesis tan profunda que dan ganas de seguir, de seguir viendo los mismos personajes que aparecieron dos segundos, de saber qué es la noche del cometa. Me gustó mucho el final del capítulo que terminan con el... que lo está escuchando un Eldridge, que sería como Caín y Abel, me imagino, que es el agrimensor del primer capítulo. Sí. Nada, hermoso, hermoso. Tengo unas ganas. Me la vi tres veces y desde que arrancamos acá con la radio la estamos promocionando la serie. Buena onda. Y escúchame, ¿y hay próximos proyectos más allá de Kirlian? ¿Hay segunda temporada de La Hora de Mi Vida? ¿Hay alguna película? ¿Algún guión? Mirá, yo ahora mismo estamos grabando una película con algo de la plata que entró por Netflix. La película obviamente es súper barata, como todo lo que hacemos. Perfecto. Que se llama La Historia del Oculto. Y además, esa es una película live action de terror, con una estética también muy particular. Y a su vez, con Norman Bengoa, el co-violista de Kirlian, estamos armando otro proyecto que sería mezcla de animación con actores reales, digamos. Así que estamos con esas dos cosas para entretenernos mientras... Por un lado, cada capítulo tiene como su impronta y la estética le suma, se complementa, digamos, cómo se cuenta lo que se está contando. Por otro lado, el capítulo, bueno, el 5 era el que era con la vuelta de tuerca, el más dimensiones conocidos, dijimos, vamos a hacerlo blanco y negro, vamos a hacer la misma tipografía y todo. Pero a su vez, como somos dos personas encargadas de la imagen, y cada capítulo lleva muchísimo tiempo, se vuelve aburrido, ¿viste?, hacer lo mismo todo el tiempo. Y a su vez, nosotros también es como que vamos aprendiendo sobre la marcha, digamos, empezando a aprender, bueno, cómo hacer nuevos chiches, digamos. Y bueno, por un lado es cambiar para no aburrirse, cambiar porque lo que vamos aprendiendo nos permite hacer algo distinto y que esté más bueno. Y bueno, una mezcla de eso. Y después, bueno, cambiar porque funciona mejor para cada episodio. Entonces, viste que los yanquis tienen, especialmente las series de Netflix o estas series más modernas, es como que tienen el capítulo distinto. Una cosa que medio que fue de moda fringe, que el capítulo, creo, 23 siempre era el distinto. Pero ahora, como la nueva corriente con series como Atlanta, por ejemplo, es que todos los capítulos son el distinto. Y si está en una serie de antología, también está bueno eso, mantener la algo de la estética que ya probamos que funciona. Pero también ofrecer una experiencia nueva por cada capítulo. Te voy a decir algo de fan. Me encanta en el capítulo 2, el de los mosquitos, que vos arrancás escuchando la historia de la chica y te olvidás de la radio. O sea, obvio, todo es un material del estudio radiofónico Kirlian. Pero te olvidás y a tres cuartos del capítulo te dice, agarré una tarjeta que es emergencias, pero esto no es emergencias. Y ahí vuelve el locutor a entrar en la radio, como estamos en el programa. La idea era que la radio fuese, y más un programa así de esas noches, fuese como disparador para cualquier tipo de historia. Y, bueno, generalmente por cómo se dio la producción, tuvimos dos capítulos solamente así, que son como más independientes, que son el 2 y el 5. Bueno, Cris, te queríamos agradecer, además ya se nos va el tiempo de aire. Mire, primero que estamos en vísperas del Día del Periodista, un día después del Día del Periodista, y sacar en la radio algo de radio o teatro es una genialidad. Acá sabemos que sos una persona de la radio, así que te agradecemos por apoyar a las radios pequeñas. Y ahora te vamos a mandar el link, te pido que nos mandes acá a Eduardo El Chivo de lo de la Chategui, así vamos, porque ya estamos con ganas de ir. Y lo cubrimos, de paso. Dale, de una. Y nada, te mandamos... Dale, la verdad que, en serio, mirá, acá te cuento una breve reseña. Y el otro día sacamos al aire ya algunos personajes de TV, como Marcelo Palacio, o sea, Caramelito. Y la otra vez, yo me tocó ir a cubrir de manera periodista un congreso de política, y me cruzó un periodista. De hecho, hoy lo sacamos al aire. A Malnati. Hoy lo sacamos al aire. A Malnati, y me dijo, Malnati me dijo, los sábados no me levanto, y si es para un medio chiquito, la verdad que no tengo ganas de hablar. Ah. Entonces, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, porque para nosotros estamos hiper emocionados, es un super producto. Cada persona que viene y nos apoya y nos responde, realmente lo valoramos mucho. No, y Malnati no está tan chiquito, así que... Sí, debe estar muy relajado, Malnati, no sé qué le pasa. Debe estar muy relajado. Bueno, Chris. Igual, gracias también a ustedes, porque cada lugar donde podemos hablar de Kirlian es eso. La cantidad de gente que sea, que escucha, por ahí se acerca a ver la serie, y es lo que nosotros queremos, que la serie la vea la gente. Porque es una serie que es particular, que por ahí no es para todo el mundo, pero cuanto más gente la vea, más va a crecer proporcionalmente el público al que le gusta. Es un serión, Christian. Acá estamos todos de acuerdo que es un serión, y te felicitamos mucho por haber dado esto para la industria nacional. Sí, además te quiero decir una cosa, de las reproducciones que tengas, el 20% lo hizo acá Eduardo, porque a mí me fanió... Yo me la vi tres veces. Me fanió y todos los días me escribía, el lunes, che, mirá, la vi, la vi, el martes, ¿la viste? Sí, la vi. El miércoles, che, ¿la podés volver a ver? Sí, ya la vi. Fue un constante... A mí me dijeron, trae un invitado a vos y dije, bueno, voy a lo que banco. Nada, Christian, te bancamos mucho, que tengas un excelente fin de semana, muchas gracias por participar en la radio. Y nos vemos en Blasategui. Igualmente. El 21, 26, ¿lo dijiste? Ahora les paso bien la... Nosotros vamos a estar el sábado 22 a las 4 de la tarde, ahí está. Listo, dale. Perfecto, entonces nos vemos allá. Dale, muchísimas gracias. Dale. Muchísimas gracias, Christian. Bueno, esto era Christian Ponce, el creador de... Qué grande. La frecuencia Killing, la verdad que... Qué grande la gente que traemos. Una emoción terrible, y acá me preguntaba el operador y mi co-keeper que llegan tarde si es verdad... Netflix, Netflix, señores. Si es verdad lo de Malnati, es verdad, te juro, por el amor de Dios. Y aparte lo que le digo por WhatsApp. Che, me estaba jodiendo, ¿no? Me dice, no, soy mala onda.